hola qué tal amigos de noticias cómo están todos ustedes si apoyas al equipo de méxico dale like a este vídeo si apoyas al equipo de méxico llegamos al día más esperado cuando juegan méxico versus colombia partido amistoso en 2022 amigos martes 27 de septiembre de este año 2022 que primeramente voy a darte ya los horarios de centroamérica que va a comenzar a las 8 pm para méxico panamá colombia perú ecuador comenzará a las 9 pm eeuu bolivia venezuela 10 pm argentina uruguay chile 11 pm en españa 2 de la madrugada ya del día siguiente que es miércoles muchos me dicen que a dónde van a transmitir este partidazo de méxico versus colombia ok amigo noticias para méxico por el canal 5 canal 7 o tv azteca para colombia por caracol gol y para toda latinoamérica de lo ancho y lo largo por la señal de tu dn este partido también lo pueden ver aquí mismo en esta gran plataforma de youtube ya que lo pasan con comentaristas profesionales de alta calidad estarán pendientes de cada gol y cada guada que se esté dando como ya sabían que es martes 27 de septiembre de este año 2022 déjeme saber en acá los comentarios a cuál de estos dos equipos estás apoyando y de qué ciudad o de qué país nos están viendo todo en la caja de los comentarios más adelante más información al respecto sobre horarios canales y donde ver todos los partidos correspondientes amistoso 2022 amigo noticias ya que está muy bueno bueno amigos de noticias esta es la información que yo les tengo por el momento yo soy entérate con victor y nosotros nos vemos hasta en el próximo vídeo chau